El presidente Nicolás Maduro, como lo dijo ayer, él transfirió un activo que es un Airbus, era el Airbus presidencial, que ya vamos a comenzar a hacer las conversaciones para hacer una nueva configuración y él quiere que los Airbus que se están adquiriendo próximamente, nosotros estamos planificando para que en la temporada vacacional del próximo año, en el primer semestre del año 2014, tengamos, estemos sirviendo a la isla de Margarita para traer a compañeros extranjeros desde España hasta Margarita, desde Madrid, y vamos a traer también argentinos hasta Buenos Aires, hasta acá, hasta Santiago Marinho, pero también vamos a hacer vuelos especiales para la Copa del Mundo que se realizará en Brasil. Esas fueron instrucciones que me dio el presidente que les informara. Yo quiero cerrar la transmisión agradeciéndole a nuestro Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que Dios lo tenga en la gloria. Aquí está tu sueño, mi Comandante, aquí se materializa tu sueño. Gracias por tu esfuerzo. La patria sigue, seguiremos viviendo. Esta patria continúa y gracias, presidente Nicolás Maduro, por ese afecto especial hacia la isla de Margarita, hacia el pueblo neopartano, por la integración de los pueblos latinoamericanos, por hacer realidad el sueño de Bolívar.